Con este esfuerzo la universidad reconoce todo el trabajo que los estudiantes necesitan para llevar a cabo un intercambio internacional y todos los trámites dispendiosos que este conlleva, más aún con el país de destino, habla otro idioma. Pero es importante hablar una segunda lengua en un proceso de intercambio, conocimiento que ya se puede certificar a través del examen de traducción oficial que está abierto a cualquier profesional. Esta vez fue Diego Sánchez, un estudiante de periodismo de la Facultad de Comunicaciones que se puso en contacto con nosotros para saber más acerca del examen para traductores oficiales. Entonces vamos a ir a hablar con el comunicador de la Escuela de Idiomas para que nos resuelvas en Quito. Milton, hola, ¿cómo estás? Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Bien, bienvenidos. Bien, permiso, yo me siento Milton. Lo que pasa es que vengo a buscarte porque nosotros recibimos una pregunta a través de las redes sociales acerca del examen para certificarse como traductor y también como intérprete oficial. Háblanos un poco de cuáles son las ventajas de esta certificación. Bueno, para las personas que se puedan certificar como traductores o intérpretes oficiales se van a abrir seguramente muchas posibilidades para nuestros estudiantes, por ejemplo, y egresados de traducción van a poder participar de una manera amplia pues como en ese mercado de la traducción y que la traducción oficial pues es una de las principales. Bueno, la pregunta nos la formuló un estudiante de periodismo que tiene conocimiento en varios idiomas. Entonces, háblanos un poco del perfil de las personas, de los profesionales que pueden presentar este examen. Vale la pena mencionar que el examen normalmente lo presentan las personas que se formaron como traductores, ¿cierto? Entonces, es lo más usual. Pero, también vale aclarar que profesionales de otras áreas, un periodista, como en el caso de La Pregunta, un médico, un abogado, que tengan conocimiento de lengua y que pronto también hayan tenido experiencia como traductores, aunque no sea su área de formación, podrían presentar el examen y podrían certificarse como traductores oficiales. Milton, ¿cuándo se abren las inscripciones? ¿Cómo podemos, en dónde podemos buscar más información? ¿Enterrarnos cuándo es el examen y en qué lengua se puede presentar también? Bueno, los dos pares de lengua en los que se puede presentar el examen son inglés, español-inglés, inglés-español o español-francés-francés-español. Se puede escoger uno de esos dos pares de lengua y presentar el examen. En cuanto a las inscripciones, ya estamos hace más de un mes con las inscripciones abiertas. Anunciar que se cierran el próximo 11 de noviembre y que el examen se realizará el 25 de noviembre acá en las instalaciones de la Escuela de Idiomas en el campus universitario. Milton, muchas gracias por participar hoy en La Última Vocal y resolvernos por las inquietudes que nos formulan a través de las redes sociales, si ustedes saben, que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook o el correo de La Última Vocal y que pues allí pueden ustedes participar y formularnos cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan.